Para la gran mayoría de los deportistas mexicanos su temporada culminó con los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, pero no es el caso de la nadadora jalisciense Valeria López, quien todavía tendrá actividad en el presente año y del objetivo en sus próximas competencias señaló. En noviembre tenemos un filtro que es para calificarlos para Panamericanos Juveniles, que es el año que viene en el 2017 en mayo en San Pablo, Brasil. Bajar mis marcas, todas, desde 400, 150 libres, 50 mariposas, 100 dorso y 100 pecho, que también ya lo estoy empezando a nadar y pues me siento contenta porque también he ido a cursos biomecánicos y también mi entrenadora que me apoya en eso, en la biomecánica y sí voy mejorando mucho. Valeria de tan solo 17 años, entre sus logros más importantes está la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá en los 100 metros libres. Además ya compitió a su corta edad en los Juegos Paralímpicos y en un campeonato mundial de la especialidad.